¡Suscríbete al canal! Para conocerte un poco más y tener esta entrevista de trabajo, como me gusta decir a mí. ¿De trabajo? Sí, para conocerte y ver si estás con ganas de agarrar un desafío importante en tu vida profesional. ¿Cómo la ves? ¿Me estás jodiendo? Te cuento. Estamos con Mercedes Morán. Fuerte el aplauso. Pero no te he terminado de entender qué es lo que querés que hagamos. ¿Vos querés vender este departamento? Lo que quiero es venderte un proyecto, venderte un sueño. Que la gente diga, wow, Mercedes Morán, pensé que iba a hacer siempre lo mismo y de repente hice un personaje jugadísimo. Bueno, yo en realidad me caracterizo por hacer personajes jugadísimos. Entre otras cosas, y reportajes jugadísimos. Porque mirá que vine acá sin saber quién eras. Pero bueno, dale, te escucho. ¿Alguna vez hiciste una policía dispuesta a matar? No. Bueno, la película no se trata de eso. Ah, qué caro. ¿Armamos dos sillas y nos conocemos un poco más? Sí. Esperame acá. Contame, Mercedes, ¿cómo arrancaste con la actuación? ¿Me podés repetir la pregunta? Contame, Mercedes, ¿cómo arrancaste con la actuación? Bueno, de forma casual. No pensaba dedicarme a esto. Quería hacer sociología y un año me quedé en banda. Y empecé a estudiar, así, sin mucha convicción. Y después me di cuenta que me gustaba. ¿Nunca fuiste al teatro? Una vez. Pero en un show de magia. Eso no era teatro, entonces. Me formé, vi muchísimas películas. ¿Así te formaste, mirando películas? Copiando. Está bien. ¿A quién copiás? Y a todos. ¿A dónde vas? Suar. Sí. Y me estoy volviendo loco. Nico Cabré. Eso no me lo pongo a ver que lo dijiste. ¿A dónde vas? Es que malamote. Está bien. Saco de todos un poquito. Me parece que nos tenemos que ir ya. Bueno, ¿vamos como cerrando? ¿Vamos como cerrando o abriendo un nuevo capítulo? ¿El amor qué es para vos? Todo. Todo. El amor es todo. El amor es nunca tener que pedir perdón. Chicos. Justo que estaba... Justo era un momento que se empezó a soltar Mercedes y empezó a decir cosas bastante interesantes. Lo que pasa es que me cuesta un poco hablar de estos temas porque... ¿Te sensibilizás? Yo también me sensibilizo porque... ¿Podemos hablar de otras cosas? Sí. ¿Estás ganando bien, Ita? Sí. Sí, súper. Hermoso. Realmente me gustó conocerte. ¿Te puedo hablar de una cosa más? El futuro es un ángel y una sonrisa. Una película de Martín Garabal. Te quiero ofrecer la primera escena de la película. Hay cuatro lucas. Dale. ¿En la escena? Sí. ¿Es la primera escena? Vos te enamorás perdidamente de mí. No quiero que pienses que soy de esos directores que llaman a una actriz que les gusta muchísimo físicamente y hacen todo un entro, una confusión para tener algo. Nada que ver. Bueno, Dal, te creo. Ay, pero es larguísimo. Sí, pero lo tuyo son dos carillas nada más. ¿Dos carillas? Sí, pero dos carillas. Un segundo, ¿eh? Bancame un segundo. ¿Hola? ¿Ema? Hola, sí. No, ahora no puedo, ¿eh? No, 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 pero... Pará, yo te voy a explicar porque agarré una plata, pero no es... No, 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 es plata de mis comisiones adelantadas y un poquito de la inmobiliaria. No te puedo decir para qué es. Una sorpresa. Bueno, dale. Va a ser un cortometraje de cinco minutos, me parece. Genial. Ya se está cambiando Mercedes Morán junto a su asistente, Emanuel. ¿Para qué? Para sumarse a este proyecto. El futuro es un ángel y una sonrisa. ¿Va a ser un desafío profesional para ella? Sin duda que sí. Bueno. ¿Estás para hacer una...? Sí, sí. ¿Sí? Sí, lista, súper lista. Bueno. Va a llevar tiempo, pero la vamos a romper. No. No, la vamos a romper en poco tiempo porque me tengo que ir. Dale, empecemos. Bueno. Te escucho. ¿Qué querés? Todo. Bueno. ¡Sí! Gracias por ver el video.